Música Llegamos al contenido 1.10 áreas en kilómetros cuadrados para los estudiantes del cuarto grado Antes de iniciar, quiero mandar un gran saludo, un abrazo fraterno para los estudiantes del cuarto grado del Centro Escolar Bosques del Río en la ciudad de Soyapango Muchas gracias a todos los que están ahí estudiando y así mismo a los papás también, gracias por el apoyo de todos ustedes Empezamos Calcula el área de un bosque de forma rectangular con las dimensiones que se muestran en la figura Tenemos el bosque por ahí y tiene forma rectangular Vamos a sacar el área de las dimensiones que se muestran Mira, de largo tiene 10 kilómetros y de ancho tiene 4 kilómetros Ahora, si considero un kilómetro de lado Entonces su área será un kilómetro cuadrado Esa es la unidad de medida Mira, un kilómetro que son 100 metros Entonces el producto de kilómetros por kilómetros me va a dar kilómetros al cuadrado Ok, entonces vamos a trabajar ¿Qué te parece? Con la fórmula largo por ancho puedo calcular el área del bosque Mira, los 10 kilómetros por los 4 kilómetros nos da 40 Recuerda la fórmula base por altura Entonces el área del bosque es igual a 40 kilómetros al cuadrado Esa sería entonces el área respectiva Así como hemos trabajado centímetros por centímetros centímetros al cuadrado metros por metros metros cuadrados y ahora kilómetros por kilómetros kilómetros al cuadrado Para calcular el área de superficies grandes se utiliza el kilómetro cuadrado como unidad de medida ¿Sabías que? Fíjate un metro ¿Ya? Para convertir esta secuencia fíjate bien en un cuadrado si el lado se multiplica por 10 el área se multiplica por 100 ¿Ya? Si tú lo multiplicas por 10 ahí nos dice si un cuadrado se multiplica un lado por 10 el resultado sería 100 y el área se multiplica por 100 y el área se mide en unidades cuadradas ahí está la respectiva conversión mira un metro al cuadrado por 100 son 100 metros al cuadrado y recordemos y recordemos que una hectárea es igual a un kilómetro al cuadrado fíjate hay varios casos que podemos resolver en este momento nos dice calcula el área de cada figura según se indique cuadrado de dos kilómetros de lado cuadrado de seis kilómetros de lado rectángulo de tres kilómetros de largo y cinco kilómetros de ancho y rectángulo de siete kilómetros de largo y dos kilómetros de ancho entonces vamos a calcular el área de cada figura para que no perdamos de vista vamos a hacer las respectivas figuras geométricas como el cuadrado y como el rectángulo ¿Qué te parece? vamos a resolverlos uno por uno empezamos con los cuadrados tenemos acá el cuadrado el primer cuadrado nos dice que es de dos kilómetros significa que también acá mide dos kilómetros el siguiente que es de seis kilómetros acá lo tenemos por lógica también acaba de medir seis kilómetros en el otro hacemos el de tres kilómetros de largo por cinco kilómetros de ancho y en el otro caso tenemos el de siete kilómetros de largo por dos kilómetros de ancho ¿bien? resolvemos solo vamos a multiplicar la base por la altura simple y sencillamente las respuestas te las presento a continuación mira dos por dos son cuatro cuatro kilómetros al cuadrado seis por seis es treinta y seis treinta y seis kilómetros al cuadrado tres por cinco tres por cinco o cinco por tres es quince kilómetros al cuadrado siete por dos o dos por siete es catorce entonces el área sería catorce kilómetros al cuadrado ¿ves qué sencillo? vamos ahora con el caso número dos calcula el área de la siguiente figura bueno acá tenemos fíjate podemos hacerlo de dos formas una manera es trazando líneas verticales y voy a tener tres rectángulos realizo las operaciones encuentro el área de cada uno y luego lo subo pero también puedo trazar acá línea horizontales y siempre se me va a formar tres rectángulos como a ti mejor te parezca ok vamos a hacerlo de las dos maneras fíjate para el primer caso vamos a trazarlos de forma horizontal acá y tenemos uno dos y tres rectángulos voy a obtener el área de cada una de ellas por ejemplo el del el del rectángulo uno voy a multiplicar cuatro por dos el del rectángulo dos voy a multiplicar diez por dos ¿verdad? y en el otro caso cuatro también por dos eso es lo que vamos a realizar y luego lo vamos a sumar entonces la operación me queda cuatro por dos más diez por dos más cuatro por dos cuatro por dos es ocho diez por dos veinte y cuatro por dos ocho la suma de esos tres de esas tres áreas nos da treinta y seis mira ocho más veinte veintiocho más ocho treinta y seis y veamos en el otro caso vamos a trazar líneas verticales ahí está tengo uno dos y tres en este caso el uno y el tres son cuadrados y el número dos es un rectángulo ¿ya? bueno ok o también veamos qué podemos hacer cuatro lo multiplicó por cuatro acá dos en este caso la medida sería dos y acá cuatro por cuatro también entonces vamos a sumar las tres áreas fíjate cuatro por cuatro que es este dos por dos que también nos da este y luego cuatro por cuatro cuatro por cuatro dieciséis dos por dos son cuatro cuatro por cuatro dieciséis dieciséis más cuatro nos da veinte más dieciséis nos da treinta y seis kilómetros al cuadrado así hemos concluido este tema siempre agradeciéndoles a ustedes muchas gracias bendiciones